Último momento. Quien aparentemente las personas que cometieron este hecho teipearon el barril con tej. Según tenemos información por parte de los elementos de la Policía Nacional Preventiva. Esta persona tiene ya varios días de estar en el interior de este barril en un solar baldío en la colonia Valle de Sula. Entre la 31 y 32 calle, en estos momentos, autoridades encargadas de hacer los levantamientos van a proceder a hacer el levantamiento respectivo de esta persona que está ya en un estado de putrefacción, según nos han informado los elementos de la Policía Nacional Preventiva. Está en un solar baldío aquí, por lo tanto, ya tiene varios días de estar en este estado ya completamente putrefacto. Y por el mal olor que soltaba aquí a los vecinos, decidieron ver qué es lo que había en el interior de este barril. Y ellos observaron y encontraron el cuerpo sin vida de una persona ya con varios días de haber sido ultimada. En este momento, las autoridades de la Dirección Policial de Investigación, DPI, están haciendo alguna inspección en cuanto a la escena para, posteriormente, el médico forense haga el respectivo levantamiento. Vamos a estar pendientes por más información y si esta persona que está en el interior de este barril tiene identidad para ser identificada por las autoridades correspondientes. Con este informe de la ciudad de San Pedro Sula, con el apoyo de José Antonio Calona y Denis Paredes, nosotros regresamos a Estudios Principales.